Ya, redoble de los tambores, redoble de tambores Tarea en directo, Yamna Lobos, permiso María Jacobeo, teatro medio, del 1 al 6 El 7 Gracias, un piazo Gracias Superando a Pia Guzmán, con creces, por paliza, por paliza Por paliza, tenemos a la nueva reina de los piazos La reina de los piazos Pia, te han salido gente al camino Me parece fantástico A mi me parece solito que existan dos iguales, no, si con una basta Con una basta, con una Redoble de los tambores Redoble de tambores Por knockout Vence La nueva reina del piazo Yamna Lobos Yamna Lobos Del 1 al 6 Del 1 al 6 Me agité Me agité mucho No, si hice el mismo cuento de la otra No, si quería saber cómo andabas tú de rápido Allá No, si soy relento yo Ya No, si No, si No, si No, si No, si